Pánico, mucho pánico. Era muy complicado ver los disfraces que tenía, las actitudes que tenían y ver con la gente que íbamos a trabajar era bastante motivador. A mí me gustó. Era una idea interesante y no creí que nos iba a salir. Era algo nuevo, algo que nunca habíamos hecho y creo que eso era lo que nos motivó. Era una locura. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, nadie sabía de qué se trataba eso. Me pareció algo súper original porque la verdad nunca nos habían traído un proyecto así. Además, fue divertido hacerlo y también, o sea, es como que teníamos muchas expectativas. No solamente yo, todos teníamos muchas expectativas del proyecto en sí. Nada puede estar desorganizado, no se puede dejar nada suelto porque es un segundo que no está organizado y es un segundo que desarma el resto de la canción y el resto del listap y se tiene que volver a hacer si no sale bien. Y nosotros nosotras nos organizamos mediante el Facebook. Nosotros estamos en el grupo de cuartos en Facebook y nos fuimos organizando tipologías en tipo. También vimos los personajes, vimos todo ahí. Es como que estamos desorganizados porque no es fácil controlar un curso de 30 chicos y al final, bueno, salió algo re lindo que todos lo disfrutamos. Pero siempre hay que, paso por paso, hay que organizarnos. No puedes hacer tres pasos sin el primero haber asentado, digamos, dar las partes de cada uno y decir, bueno, de esta frase a esta frase, porque al otro ya no le puedes dar las frases si no sabes lo que hice el anterior. Yo creo que el director es el que más responsabilidad tiene porque es el que se tiene que encargar de conseguir las cosas, el que se tiene que encargar de estar él mismo concentrado en lo que hace y sin nervios porque si no después es contagioso a la demás persona. Y nosotros llegamos a entrar de la cámara, gritándole a la gente siempre que empiezo a saltar. Levanta el celular con la música todo lo que da para que puedan escuchar. Y cantando, poniendo la parte de regalos que hicimos. Sí, alentándolos también para que sigan con esta onda de fiesta. Cierre tanto. Sí, muchas veces. Y ser asistente cuando la directora entraba en colapso, ser la que tomaba el mando y, bueno, ayudando. Para mí la canción tuvo mucho que ver con este tipo, el Liptap, porque era una canción que se podía sacar, que se podía explotar de muchas formas. Había muchos personajes nombrados en la canción, había muchas formas para hacer carteles. Es muy importante que la letra sea buena para no tener que estar cambiando o a último momento tener que estar cambiando la letra. Tienes que buscar una canción que está pegadiza y que tenga cosas para sacarte, digamos. Para mí la canción es lo básico. Es el comienzo, es lo más importante. Porque a partir de ahí es lo que vos vas a tener planeado hacer. Las partes que le van a tocar a cada uno, los disfraces. Porque somos un montón de gente con gustos diferentes aglomerados en un salón. Y uno quería un tipo de música, los otros querían otros. Y los que son más líderes del curso querían imponer una canción y el resto no quería. Y, bueno, fue un poco caótico. Era nuestra primera vez con estos proyectos, digamos. Y como que no sabíamos a lo que teníamos frente y elegíamos cualquier canción. Le dio una de rock y le llevábamos adelante la canción. Y era difícil elegir. Es lo fundamental. Muy importante. Porque todo el trabajo es en su grupo. Si uno quiere hacer individual y hace lo que quiere, no sale como la idea. Y bueno, para empezar, si yo quería algo y mis compañeros no lo pensaban como yo, no se podría hacer. Entonces es importante que todo el grupo decida, opine, quiere y le ponga ganas para hacerlo. Porque una persona que no lo haga con ganas porque no lo haga bien, afectaba todo el resto del video. Afectaba todo el resto del video. Si no nos ponemos de acuerdo, si no le ponemos ganas. Si no estamos interesados, va a quedar feo el IBA. Por suerte de nosotros es como que todos estábamos re entusiasmados. Cuando empezamos a grabar, cuando empezamos a practicar todas las cosas, es como que nos comprometimos más con el proyecto. Y bueno, salió algo re lindo, que lo re disfrutamos. Si. Si. Pensamos en repetir. Pensamos en repetirla realmente. Si. 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 Porque es muy divertido. Es muy divertido. Al principio uno lo va viendo y parece que no tiene fin que... Vos ves que está ahí a tres días de filmar y no, no pasa, no pasa. Pero ves que el día de la filmación, todos disfrazados, todos así nerviosos. Ves que es todo muy divertido. Ves que están todos contentos, todos ansiosos más raios que al principio no estuvieron, ¿de acuerdo? Vos ves que todo está divertido. Porque, bueno, principalmente porque disfrutamos de hacerlo. Y es la primera vez que nos unimos tanto como curso, como amigos, como personas. Creo que nos dejó algo muy lindo. Así porque es como que siempre, si, el rip-down, el rip-down. Es como que todos quedamos con la expectativa de hacer más. Ahora son recuerdos así que, o sea, no cualquiera hace un triplado en un colegio. Y yo recuerdo que siempre nos ha querido volver a repetir, porque bailar y divertirse. Eso no cualquiera hace un triplado en un colegio. Que se organizen. Que se organizen. Que se organizen y que se animen. Que parece difícil al principio, pero que después los une demasiado como grupo. Es muy lindo. Que se organizen. Que se escuchen. Que elijan una buena canción. Que se diviertan. Que se organizen y que sería la mejor experiencia que pueden tener. Los va a unir muchísimo como curso. Los va a hacer más compañeros a todos. Y se van a conocer muchísimo más. Y a los directores. Mucha paciencia. Demasiada tolerancia. Van a tener peleas. No les digo que no. Porque no a todos les gusta lo mismo. Les gusta lo mismo, pero es muy bueno. La experiencia está muy buena. Divertirse, pero a la vez. Ser consciente de lo que significa. Y ponerle ganas, sobre todo. Tratar de hacer lo que la directora te dice. Para no perder tiempo. Y no hacer enojar a las demás personas. Y como él dijo, divertirse.